acerca de su profesión, de su nombre completo y al pueblo o nacionalidad que pertenece, por favor. Bueno, en primer lugar debo agradecer a esta entrevista que vamos a tener con usted y muy especial el saludo a nombre del Consejo de Hachac, Runas Amazónicas del Ecuador. Bienvenido, estoy para las preguntas que usted quiera hacer, estoy a la orden. Mi nombre es Ricardo Bolívar Grefa Jumbo. Muchas gracias y es un gusto igualmente que yo te escuchar desde la voz, desde estos yachacs, me parece impresionante y muchas gracias igual a usted por aceptar la entrevista. Bueno, entonces, como le comentaba, la entrevista trata sobre especialmente la pandemia, el COVID-19 y una de las primeras preguntas que voy a hacer es que, ¿cuáles han sido los obstáculos que han tenido que afrontar los habitantes del territorio amazónico respecto a la pandemia? Bueno, pues, lo diré de que realmente pandemia a todos, a todos mismos le cogió de sorpresa que nadie, ni nosotros, para podernos ya precaver el problema que esta medicina es para esto. Pero, sin embargo, bueno, hay pocos que se han muerto de nuestra gente, poco, no mucho. Pero, sin embargo, ellos ya se dieron cuenta. Nosotros, más que todo, como yachac, hemos tenido experiencia en que las medicinas ancestrales nuestras habíamos tenido casi cerca de la casa, pero no sabíamos para qué servía. Pero, sin embargo, la experiencia de nosotros, que se servía para todo. Le habíamos cocinado esa planta medicinal y con eso, la que ya se estaba acabando la respiración, tomaban eso, se protegía. Ya. Una. Dos. En que hay bastantes variedades de matico silvestre. Matico silvestre. Esa es la medicina. Esa es la medicina específica para tratar. Eso, ahora, para poder poner la defensa positiva de uno, tiene que procesar, no solamente el matico. Exacto. Sino algunos ingredientes que se puede poner para que de esta manera que la bebida sea amarga. Amarga. Debido a eso, eso ya tienes la defensa. Aunque le coja, no se siente casi nada. Apenas suelo de cabeza y medio fiebre que siempre pasó. No, no, no. No es fácilmente que le introduce al cuerpo humano la enfermedad de coronavirus. Si no, con eso es la defensa que nosotros hemos salvaguardar. Dentro de ello, claro, los que no saben, claro que se han descuidado. Claro. Y algunos se han falecido. Bueno, nosotros, como le digo, vuelvo, repito, nosotros hemos dado la mano como consejo de H1, Amazonas y Ecuador, a toda la gente que realmente, los que no saben este asunto, nosotros hemos pasado, por ejemplo, hay familiares, o quizás se llamaban la atención a nosotros por medio de celular, por WhatsApp. Nosotros hemos indicado que este de mes, bueno, inclusive, inclusive, han traído plantas medicinales, le han puesto por WhatsApp, le han enviado, consiga rápido ese de medio, y cocínale con tantos litros de agua y bébase tres veces al día. Verá cómo le va a salvar. Y así hemos salvado. Sí, justamente la siguiente pregunta iba de esa manera, o sea, de qué forma se enteraron de la pandemia, cuáles han sido los medios de comunicación que han utilizado durante el transcurso, o incluso, inclusive antes de que el COVID-19 llegue a los territorios amazónicos, mediante qué medios de comunicación se han comunicado, redundando. Bueno, pues nosotros hemos comunicado por medio de radiales, que precisamente llegamos a ver que por tal país había, ya, brotó ese, ese coronavirus, en el 19. Entonces, nosotros, alertando a esto, decíamos, hay que estar pendiente a ese caso. Pero usted sabe que nadie se imaginó, como vuelvo, repito, nadie se imaginó que iba a llegar al Ecuador. Exacto. Pero si era para todo el mundo que estaba saliendo. Entonces, de esa razón, ya dieron alarma, entonces, todos ya sabían con qué, qué nomás debe beber. Sin embargo, la gente siempre han dicho, las cosas bien amargas son las que, las que protegen. Entonces, dentro de ello, se hacen procesos de algunos medicamentos que son pura amargo. Y ahí entra el matico. Ahí entra ajo silvestre, hoja de ajo silvestre. Hay muchas cosas de ingredientes que puede poner. Cosa que eso, de cuatro litros, debe dejarse unos tres litros bien cocinado. Y eso se le saca, se le mantiene en la nivela y va tomando. De mañana al mediodía, antes de almuerzo, de mediodía. Y eso tomaba. Y eso salvaba. Entonces, toda la gente, por medio de ellos, han llegado a aprender todas las cosas. Entonces, también una pregunta va por ahí de las características específicas. Es decir, ¿qué ofrece la medicina ancestral cuando se utiliza en este tipo de enfermedad? O sea, ¿a qué parte más o menos del organismo? Ustedes como Yachak saben más o menos de cómo actúan estas medicinas en el ser humano. Bueno, nosotros realmente, como les vuelvo, repito, hay medicinas que realmente que se acoge para precisar a eso, como para que te quede hasta quiebre. La misma cosa. Las mismas medicinas se controlaban de temperatura que tenía. Regulaban. Entonces, más que todo, nosotros, en el medio nuestro, como Yachak, era la bebida ayahuasca. Es también la única arma que tenemos. Nosotros hemos dicho que, por favor, sea o no sea Yachak, ya, vayan bebiendo esto para protegernos. Entonces, todo tipo de medicina ancestral amargas son las que defienden. ¿No? Muchas restan para coronavirus. Ah, ya, ya. Ya. Por eso, muchas de las veces los Yachak, por ejemplo, de la Sierra, de los andinos, han llevado comprando bastante ayahuasca para proteger allá con ayahuasca. Con eso que se tomó, protege. Claro, claro. Claro, o sea, es más o menos como aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, lo único que le recetan es un paracetamol, pero que a veces ni siquiera es efectivo. Pero, en cambio, allá en territorio amazónico es como que lo más efectivo y lo más bueno, como tomarse esa medicina. Yo por eso, yo vuelvo, repito. Hay veces, nosotros hemos discutido con los médicos occidentales, ¿no? Hace años, me acuerdo, en la Universidad Simón Bolívar, Andino de Quito, teníamos como nosotros insultaban a nosotros, pero nosotros no hemos respondido, ¿ya? La verdad que yo no quiero irme al extremo, pero ahora, ¿qué pasa? En los clínicos, en los hospitales. Pasa este caso. Ahora, si es del médico occidental, nosotros le enviamos a la clínica o al hospital, a donde quiera, más cercana a su centro de salud. Cuando es de nosotros, del campo, que es de los IH, es de nosotros. Entonces, ¿qué hacen ahora nosotros? Yo, más que todo, he puesto un oficio al director del hospital, indicando desde que trabajemos recíprocamente, como en la ciudad dice, Randy, Randy. O sea, si no es de nosotros, enviar al médico occidental. Si allá no cogen, y los especialistas no avanzan. Desahucio. ¿Qué viene a nosotros? Nos levantamos. Ese caso ha habido conmigo, varios casos. Del solca, de tuberculosis. Desahucio que ya va a arrancar el pulmón. Le salvé uno en Salcedo. Con un cliente, cuando se venían aquí, llegaban con camionetas de IHT. Apenas llegué a las 7 de la noche, mandé a comprar dos mantecas de pacoteano, tenía abierto la boca, el visto en blanco. Yo dije, ya muero. Yo no doy la manta. No doy. Pero dice, aquí tenemos desahucio. Ve cómo hemos trato. Entonces, lo hizo como con el COVID-19. Nosotros hemos tratado. Hasta ahora mismo estamos viendo qué más se puede hacer para procesar con este nuevo tercera, cuarta ola. Bueno, tercera, ¿no? Sí, sí, tercera. Tercera. Entonces, estamos viendo cómo procesar nosotros también. Claro. Aumentar otro ingrediente más que, bueno, hay muchas cosas, plantas bien amargas. Entonces, estamos viendo procesar solamente las cortezas bien amargas. Porque, dependiendo, el tipo de medicina también es muy, no es lo mismo, igual que el amargo, que sostienen otros, ¿cómo te digo, alternativas? Entonces, eso estamos viendo hasta ahorita y créanme, para este asunto nosotros, para cumplir la cabalidad, lo que dicen los médicos occidentales, que hay que vacunar. Sin embargo, nosotros escuchamos por tele que el cantón, este, cantón a racuno, lo dijo, patrón, dijo, nosotros no queremos vacuna. Nosotros sí tenemos medicina ancestral, así pasaron. Pero ahora, ¿cuál es la situación? Si no tiene carnet de vacunas, no puede hacer ningún trámite. Exacto. Ese es uno de los obstáculos. Inclusive, yo, yo, yo he pasado, yo, me ha dicho en el momento de vacunas, yo también me hubiera dicho lo mismo. Yo también hubiera dicho, ve, yo soy hecha, yo no necesito vacunas, y hasta ahora no, no me coge virus. Yo sé que con qué le curamos nosotros, ¿ya? Pero, sin embargo, yo le he dicho, a la directora provincial del Ministerio de Salud, desde el PENA, en el momento de vacunarse. Yo le dije, ahí le dije, doctorita, sin embargo, yo no minimizo la medicina occidental, ni tampoco del, de nuestro ancestral. ¿Cuál es el sistema mío, como en calidad de presidente del Consejo de HLU, Samazón y Ecuador? Yo no minimizo, yo acepto todo, ¿ya? Pero dentro de este, de este campo de ámbito que tenemos nosotros, tanto los médicos occidentales, tanto nosotros, seamos recíprocos, trabajemos iguales. Porque sí, si son capaces, son especialistas, ¿y por qué no pueden y le mandan desahucios para morir? Y eso salvamos nosotros. Entonces, tenemos que nosotros comprenderlo, trabajarnos unidamente para de esta manera salir adelante, haciendo valorizar, ya que el Estado, nuestro presidente de la República, está dando ese paso de la medicina es considerado y es aceptado a nivel nacional. Entonces, por ello, yo siempre mantengo y yo le he dicho, yo no descarto. Entonces, yo no le digo como el Cantón Aracuna de Pastaza. Yo le dije, yo de mi parte, aunque no tenga, voy a dar ejemplo como en calidad de presidente del Consejo de HLU, Samazón y Ecuador, a toda mi gente, etnia quichua y otros etnias que hay en la provincia, en la región amazónica, que todos tengamos el acceso de hacer vacunas. No porque nos sentimos valorizados, digamos, ya nosotros tenemos medicina ancestral, no queremos, ¿no? Hay que aceptar, ¿no? Porque ese requisito va a ser un documento muy importante. Exacto. Por ello, acepté, ahora dije, doctorita, vacuneme. Y ahora ya es la semana pasada, el día lunes, que ahí se vacunó la tercera. Y no temo de que esto me va a hacer daño, hay muchos rumores que paralizan, o si no, no pueden tener muchas cosas. No, no, no es eso. Para eso es dable. Exacto. Muy, muy buena su punto de vista y todo, y lo que, lo que conlleva, ¿no? Las vacunas, lo que conlleva tanto de la buena, la buena, mala o regular conexión, justamente, se le iba a preguntar de la, de la conexión entre los, los habitantes y el, el personal de salud, no sé, que, que tal vez han llegado a los, a la región amazónica, o me podría explicar acerca de las diferencias que usted puede notar, entre la, entre los, médicos de occidentales y, y los, y los, y quienes controlan, o quienes aceptan a, a dichos medicamentos en el territorio, en la región amazónica. Bueno, pues aquí nosotros, eh, primeramente a nosotros se vacunaron en Cantón Archidona, y en todos los cantones, y allá, allá se acudían a hacer la vacuna de este, de este, de coronavirus, pero sin embargo, últimamente ya esparcieron en todas las parroquias, donde que haya facilidad, porque hay otros, no, no están contando eh, recursos económicos suficientes para salir, pues se han dado esa apertura, eso le han dado para que más cercano que sea el, la, la vacuna que sea en su centro de salud, y eso lo han estado actuando, pero gracias, yo hice en, en Cantón, la zona, pero últimamente la semana pasa hice yo en mi, en mi parroquia. Ya, y más o menos los, los subcentros de salud, eh, son cercanos a la región por donde vive la mayoría de, de, de habitantes, o tienen que salir a, a la ciudad o al cantón donde, donde haya la mayor, eh, donde hayan los mayores habitantes, donde exista mayor gente. Ya, bueno, aquí más que todo, eh, en las parroquias somos nosotros bastante, la, la gente de Iñakicho, ¿no? Hablantes quichos, somos bastante, más que todo, más que todo, ni cantón, Archidona, hablaremos 75 a 85 por ciento, somos, hablantes quichos, más que pena. Y entonces, debido a eso, donde haya bastante, bastante habitación, que una comunidad, aunque no sea, una parroquia, allá van el, hacer la vacunación. Porque ellos, bastante gente les pide, solicita, pues allá van, el subcentro de salud allá, a dar esa facilidad, de tener la vacunación. Y respecto a las vacunas, no sé, han tenido casos en los que tal vez ha habido efectos secundarios, como, como bien se conoce, graves, o los han podido controlar, o no sé si han, si han presentado así casos. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, hablando, claro, tuvo un miedo, porque no sé, caso ha pasado, no sé en qué parte, pero han escuchado, pero por aquí, cerca no, que ha habido que cuando ha vacunado, han tenido parálisis, medio cuerpo, ya. Hay veces, otros han dicho, han comentado que se han muerto, pero desgraciadamente, no por eso, muchos comentarios había, pero yo no le hacía caso. Por ejemplo, decían, antes iba diciendo, le dije, que vacunar a una, a una chica, puede dejar estéril. Y también, caso que puede pasar en los varones, en nuestro medio, de varones de hombres, que no pueden, no pueden tener la relación sexual, acabado. Bueno, hay muchos comentarios, pero no hemos dado caso, omiso, ¿no? Pero sin embargo, le digo, no, no ha pasado nada, caso, en mi caso mismo, digamos, nada, tranquilo, hombre, normal, como era antes, 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 mente, ¿no? Entonces, bueno, ha habido, ahora había un comentario, que por pasca, no sé, no me acuerdo, a una, a una chica, le ha hecho parálisis medio cuerpo, es fácil, y está en la situación, también. No puede ser, pueda que haya estado, la energía negativa, o alguna enfermedad tuvo, se dio ese choque, ese impacto, ¿no? Puede haber sido, ¿no? Y imaginen el sentido, ¿no? Claro. Bueno, pero a pesar de todo, nosotros no estamos, digamos, corriendo de un lado a otro, porque realmente yo le he pasado de esta noticia, de que todos sean vacunados, ¿ya? Aunque, aunque coja el coronavirus vacunado, pero no es lo mismo duro, despacio, leve. Entonces, esos son los motivos que ha habido, pero sin embargo, nosotros no es casi nada. Yo, a lo menos, yo siempre he dicho, vea, nosotros como calidad, como calidad de presidente, de consejo de HAC, siempre he dicho, primero voy a darme ejemplo, no dar mal ejemplo yo, por ejemplo, decir, no decir que no, no vacunemos. Yo estoy haciendo quedar mal a mi sociedad, a mi, a mi, a mi, en vez de yo decir, vengan a ser vacunados, ¿a quién le culpan después? A mí, Entonces, yo no, yo doy esa apertura amplia, que todos seamos vacunados, porque vuelvo, repito, antes les dije, que ese documento, ese carnet, va a ser válido para todo trámite que se puede realizar. Bueno, ¿no? Exacto, es como en todos los del territorio nacional. Y, y más o menos, no sé, se tiene una cantidad, o se sabe, la, el, el, el valor específico de personas que ya han sido vacunadas en su, en su región, la mayoría está ya inmunizada, o aún falta un porcentaje pequeño, grande de, de las personas que están, que viven en su, en la región. Bueno, en este caso, por ejemplo, casi la mayoría, la mayoría, en su totalidad, son vacunados. Hay uno que otro, menoría, ¿no? Ya no han querido ser vacunados, porque a nosotros no nos coge nada, que son los jóvenes, más todos. Ahora, ¿qué sucede el caso? Perdón. Este caso, ya le han hecho, a temorizar a, a los jóvenes, ¿no? Si tú no tienes, carnet de vacunación, no pueden siquiera trabajar, de ser albañil, hasta no puedes entrar a un almacén grande, ni a algunas, instituciones, de instancia que esté, no pueden ser, primero le van a pedir, este, carnet de vacunación. Entonces, con ese, temor, o sea, con ese, que le hacen valorizar, que si va a servir ese documento, ahora están, y ellos a vacunar toditos. Es, totalidad ya está vacunado, más que todo. Los que, menoría, que hay, bueno, están haciendo vacunas, parece que todos, van a ser vacunados aquí, en la región. Ah, ya, está súper bien. Entonces, entonces, la manera que ha, ha manejado el, el estado, ¿no? En este caso, sería como que, la calificaría usted, de, de manera buena, cómo se ha manejado todo esto, de la, del, de la, de la, la vacunación, de, de cómo se han acercado, cómo han hablado, tal vez, no sé si, si tal vez han llegado hasta esos territorios, hablarles acerca de la pandemia, o es que por ustedes mismos, han, han logrado mantener una buena comunicación. Bueno, entre nosotros, tenemos una buena comunicación, porque realmente yo, yo como, en calidad de presidente del IACA, yo, les agradezco, sinceramente, a nuestro presidente, a nuestro presidente de la república, porque él hizo todo lo posible, en vacuna, cumplió, cumplió a toda cabalidad, y ahora nuevamente tenemos que ver la manera como nosotros también cuidarnos, en nuestra, cuidando con bioseguridad, ¿no? Porque si no cuidamos, nosotros, nosotros somos los culpables, sinceramente, así saldría, ¿no? Porque el Estado está apoyando en todo sentido. Ya, listo, y para terminar, solo quisiera saber, si es que, si es que ha habido, ¿no? Estos casos de fallecimientos por el COVID-19, y ¿de qué manera se los lleva? O sea, como, como no sé si tal vez usted se ha visto en las noticias que, o sea, es toda una bioseguridad hasta para, para enterrarles a los muertos, ¿no? Y por el, por el miedo de contagiarse, o, o, ¿cómo se lleva a cabo esta forma? Se lo podría decir velatorios, o, o se los entierra, o, ¿de qué forma se los realiza? Bueno, aquí cuando comenzó, digamos, esta pandemia, Akakari ya iba muriendo, ellos eran directamente, ni los familiares vieron, para salvaguardar, ellos fueron a entregar, allá, a enterrar, nada más, y no, los familiares, nadie le vía, ya, ahora en cambio, con ese cuidado, simplemente van, es cuando es leve, no es tan grave, van, a las clínicas, a los hospitales, bueno, ellos han salvado, ¿no? Pero, cuando comenzó a morir, eso sí, ni los familiares vieron, nadie, directamente, ellos fueron, ya enterados, y así hacían, ahora, a lo menos, hasta ahora, a mí estamos con, con bioseguridad, también, andando, con mascarilla, todo eso, pero, sin embargo, nosotros ya estamos cansados, decimos, pero, hay que demostrar, nosotros valorizar a los demás, dar ese ejemplo, porque si no, no nos damos nuestro ejemplo, si nosotros, en vez de cuidar, con bioseguridad, no estamos realizando, exacto, entonces, y otros peor, a lo menos no lo pones, no hace caso, entonces, nosotros sí estamos cumpliendo, esa cabalidad, el cuidado. listo.